¡Muy bien, mi linda calabaza! ¡Es hora de la siesta! ¡Buenas noches! ¿Qué? ¿Qué pasó con mi pequeña calabaza? ¡Sidam! 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 ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¿Qué pasó con mi pequeña calabaza? ¿Qué pasó con mi pequeña calabaza? ¿Qué pasó con mi pequeña calabaza? ¡Zidam, Zidam, Zidam, Zidam! ¿Oh? ¿Zidam? ¡Oh, hola, Heidi! ¡Mira mi calabaza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te gusta? ¿Kedy? ¡Kedy, despierta! ¡Kedy! ¡Kedy! ¿Te gusta mi pequeña calabaza? ¡Kedy! ¡Kedy, despierta! ¡Kedy, despierta! ¡Kedy, vamos! ¡Kedy! ¡Calabaza! ¿Kedy, qué pasa? ¡Ay, tuve un sueño con mi pequeña calabaza! ¡Era un sueño gracioso sobre... Mejor te digo después! ¿Oh, un sueño? Ok, Heidi, vamos a tallar las calabazas. ¡Vamos! ¡Adiós, chicos! Espero hayan disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar arriba. Compartir y suscribirse. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uh!